Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9 Otra mañana de noticias. ¿Cómo les va? Oye, quiero agradecerle a todos los que nos encuentran en la calle y cuando nos dicen que nos escuchan me hacen muy feliz. El otro día en una farmacia en Providencia donde estaba comprando mis medicamentos para la depresión invernal se me acerca un muchacho de unos 47 años, canoso, pero con look deportivo, bastante mejor en estado que uno y me dice, los escucho todos los días. Después voy a Ramalá, a Recoleta, a la Feria del Libro Internacional y ahí también se me acerca una pareja y me dice, mándele saludos a Flores Muga, gran talento que está conmigo. Buenos días. Saludos de vuelta a la pareja feliz que me saludó. Sí, claro, que estaban ahí en la Feria Internacional donde estuvo, grabó y que estuvo, dio una muy buena entrevista con nosotros ayer que le fue muy bien en redes. Búsquennos en el canal de YouTube y la verdad, hoy día vamos a estar hablando acerca de todos los temas que vale la pena manejar y que no te vamos a machacar la cabeza. Vamos a tratar de sacarla del agua en una jornada donde hay mucha agua en todos lados. Dicen que son las lágrimas de los que lloran que el caro Cariola ganó la presidencia y la cámara. Oye, sí fue un triunfo inesperado, desde la izquierda épico de alguna menía, medida, perdón. Alguna animanía, ustedes. No, sí. Yaco Huacuido. Álvaro Lizalde hizo una gran gestión ahí, recopilando votos de por acá a por allá. Se formó un equipo tripartito donde estaba Erika Edo, Carlos Cariola, Álvaro Lizalde, que juntos se dividieron las tareas y fueron a hablar uno por uno. Y el gran punto de quiebra fue que convencieron a Gaspar Rivas, que se peleó con todo el PDG. París ya le mandó un WhatsApp donde decía, te vendiste al PC. Bueno saberlo. Y Gaspar Rivas en ese punto de prensa, rodeado por Carlos Cariola y Erika Edo, sus compañeros en la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputados, dijo que se sepa que Gaspar Rivas no se vende. Y ahí dio un statement y, bueno, el mundo, la gente cuando dijo esa, dijo, uh. Uh, está con nosotros Francisca Huerta, que es víctima de la gripe estacional. ¿Continúas? ¿Estás viva? Buenos días. Sí, mi compañero Rodríguez Hurtado estaba con fiebre. Así que no sé qué onda los bichos aquí en Radio La Clave. Francamente, pero bueno. La pregunta es, ¿por qué no te envolvemos en un plástico? Estoy pensando lo serio. Y te ponemos un micrófono en la puerta. En una burbuja. Sí, estamos preocupados. La verdad es que humanamente... Todos los días hay algo diferente. Me tienen preocupado que no te mejores. Yo también estoy muy preocupada. O sea, es que ayer fui a mi clínica del pelo. ¿Ya? A lo Arcaya. Sí, estoy viendo el tema del pelo. No sé qué tiene que ver. Ya, pero ya. No, no, no. Y me pidieron un examen de todo tipo de sangre. Ah, perfecto. No, hasta el VIH y todo. Qué bueno. La sífilis. Sí, perfecto. Incluido y le pregunto, asustado, le digo, si tengo VIH o sífilis, se me cae el pelo. Es como diciéndole. No, me dicen, no. Lo que pasa es que hay un tratamiento de plasmas que interactúa con la sangre de las personas. Miras, pensamientos estúpidos que uno tiene en la paranoia. Pensamientos estúpidos como los que tiene Donald Trump. Quien dice que hay un juicio histórico en su contra por un asalto a Estados Unidos, en su perspectiva, a propósito de lo que ha empezado a tener con Stormy Daniels. No sé si era muy bueno hablar de Donald Trump después de lo de las ETS, pero... Bueno, o quizá es lo más oportuno, ¿no? El juicio partió con la selección de los doce curados que tendrá la responsabilidad de declarar por unanimidad al exmandatario culpable o no culpable en el caso de la actriz porno Stormy Daniels. ¿Qué es la actriz porno? ¿Se retiró? En la memoria uno nunca deja a ser el actor o la actriz porno del otro. No, se puede retirarte. Del otro. Por ejemplo, usted es un reconocido actor. Pero es muy bueno, ¿no? Es el semental de... ¿De películas para adultos? Sí, en la cabeza de muchas fanáticas. Y fanáticos también. Sí, escuché. Estoy muy celosa de que le manden saludos a Florembuga. ¿Por qué? Y a mí no. Oye. ¿Tengo que ser como él? Ahora me acordé que un muchacho también en la misma... Y Florembuga no inventa. No, dijo. Es necesario. La Fran, Copano y Florembuga, muy bueno. El resto todo malo. Igual siempre nos escribe, nos manda saludos. Jesús DJ, muy malo. No, Fran tiene su olí, Fran. Yo leo arroba a Fran Huerta. Feliz que me sigan. Mucha gente me empezó a seguir el otro día cuando diste mi cuenta. Ya, démosla de nuevo. Prueba de que... A ver, si escuchan el programa, si escuchan el programa, en este momento tomen el celular y busquen arroba a Fran Huerta. Le cuento. Oye, yo le respondo a todos. Le dijo... Hay gente que nos escucha de diferentes partes del mundo. Desde... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Oye, hablando de Donald Trump, no te voy a dejar este mensaje. Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido. Dijo el magnate republicano a su llegada al tribunal, donde será juzgado por ocultar un pago de 130 mil dólares, 130 palos, por como está el dólar hoy día, 9 a 74, ya te da a la ex actriz porno Stormy Daniel para supuestamente comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial y proteger su campaña 2016, que finalmente ganó contra Hillary Clinton. Trump acusa que este juicio es una persecución política, orquestada por el Partido Demócrata para impedirle lograr el anhelado sueño de volver a la Casa Blanca. El juicio se dio en las afueras del recinto con muchas fanaticadas de Donald Trump, apoyándolo y manifestándolo como el fuerte contendor que volvería a la Casa Blanca. Pero bueno, todo está en tela de juicio hasta lo que sea la sentencia de este hecho, que aún así no será obstáculo para que se pueda presentar a las elecciones del 5 de noviembre en la que enfrentará por segunda vez a Joe Biden, que lo derrotó en los comisos hace cuatro años. Oye, dentro de todo, y estoy observando el tema de los tacos y otros en la televisión, hay en este instante un problema y las, esto es, tengo la sensación, voy a jugar al concurso, saquen el, ponen los tarados de TVN, último minuto, último minuto y no saben dónde es. Es en, se abrió una matriz, se abrió una matriz de agua, yo siento que es en Maipú, me la juego por Maipú, Flore Muga, esto es como un problema de concurso, usted por dónde se la juega, no es la Florida. Yo no me la juego, me falta info. No, pero, yo no hablo sin... No, pero al ojo, al ojo. Al ojo, a los químicos, a los lucas, así, puede ser en la cercanía de Puente Alto también. No, yo diría que es Quinta Normal. Quinta Normal, tercera opción. Pero todavía no sabemos. Bueno, hay una matriz de agua abierta en la especulación. Estamos jugando a periodismo de, periodismo opuesta. Al ojo ahí. No, pero es bastante grave la situación porque sale mucha agua y mira, en este momento la periodista está como tomando un pedazo, mira, va a especulación. Está tomando, no, está tomando una manilla de auto o de refrigerador. Estamos en el juego de la especulación. Estamos creando una historia. Y si lo ves más de cerca también parece la... Puede ser, mira, es tan tonto que no pongan el lugar que uno podría pensar, no, está en la franja de Gaza. Pero sí, está sin volumen la tele. Seguramente están hablando que está con lugar. No, pero, 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 en los verdaderos... ¿Tú sabes por qué la CNN tiene esos jeces grandes, flores mugas, clase de periodismo de televisión? Sí, yo lo sé. Porque, no, no, pero te lo cuento a ti y te lo cuento a toda la audiencia. Es porque la gente en general deja los televisores sin volumen en los bares, en los lugares. Entonces, basura desborda Canal Santa Marta. No acaban de aclarar, gracias a la gente de TVN. Yo buscando todo, todo. En el Canal Santa Marta, que está en este momento desbordado por agua, hay un rompimiento y basura. Así que eviten el lugar porque en cualquier momento el caos se apodera de la zona. Iniciamos el turno informativo con el ranking de noticias para el día de hoy. Martes y abril, bienvenidas y bienvenidos a todos. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave. 92.9 La Fiscalía incrementó las acusaciones de violaciones a los derechos humanos contra el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, y otros altos mandos de 400 a 1.386 casos. La defensa buscó posponer la formalización prevista para el 7 de mayo, argumentando la necesidad de conocer los detalles de las imputaciones. Sin embargo, el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó esta solicitud, manteniendo la fecha de la audiencia, lo que podría afectar la permanencia de Yañez en su cargo. El gobierno indicó que si los procedimientos legales continúan sin cambios, Yañez no será el jefe de Carabineros para la fecha de la formalización. La defensa ahora apunta al Tribunal Constitucional para anular la investigación y permitir a Yañez completar su mandato, una hazaña que sus predecesores no lograron. Y de a mí me hago esto, tiene muy complicado en tener el gobierno, porque en un momento le dieron la espalda a la Sallana, ahora su senestoyito. ¿Cuál es la lectura? Porque la formalización, la verdad, es con 1.386 casos de violaciones a los derechos humanos, con repercusiones políticas. Este cargo está en riesgo en la formalización. Y igual, de todas maneras, están preparando, dicen, de parte del gobierno, un cambio de liderazgo, más allá del resultado, ¿no? Yañez sería los últimos 10 años, creo que es el primer director general de Carabineros que terminaría el mandato. Todos los anteriores no lo han logrado por distinto escándalo. Caso Catrillanca, Mario Rosos, bueno, que también está ahí en la palestra implicado. Y si aplicamos el criterio TOA, que estableció hace un par de semanas, cuando sea su formalización, prevista para el 7 de mayo, debería dejar el cargo. Hay varias estrategias judiciales que está jugando el general director, que es mover la audiencia para fechas más de fines del 2024, para el segundo semestre, lo que le permitiría llegar al final de su cargo, que ya un triunfo en sí mismo. Y la otra estrategia es tratar de sacar del tablero a Javier Armendariz, que es el fiscal que está persiguiendo este caso y que tiene un poco contra las cuerdas no solo a Yañez, sino también al gobierno que le ha dado espaldarazo a su general director, que en medio de la crisis de seguridad, Boric, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ha tenido, y creo que ha sido bien recibido el diálogo que están teniendo para intentar combatir el crimen organizado y la ola de delincuencia nueva que estamos recibiendo en nuestro país, por diferentes casos. Pero esto complica, como les dije, a ambas partes. La Corte Suprema admitió el trámite de solicitud para remover al fiscal Armendariz, que no significa necesariamente que esté avanzando, solo se admitió la acción judicial. Esto fue presentado por un grupo de diputados y diputadas que ven en esto una operación política, y va desde el PPD Republicano. Eso es lo llamativo, que es un poco transversal, porque en medio de la crisis de seguridad también ven que el ánimo de sacar a un director de carabinero apunta, cierto, comillas, miles de comillas, porque este término claramente es promovido desde un sector octubrismo, cierre comillas, con muchas comillas después, y que el fiscal Armendariz sería una especie de persona con un sesgo ideológico que se está intentando menoscabar a carabinero. Yo creo que no es así, yo creo que efectivamente hay querella contra el general director de carabinero en lo que respecta a las violaciones, a los derechos humanos ocurridas en los días del estallido social, octubre de 2019, más o menos como hasta marzo de 2020, que duró ese periodo. Y en esa línea yo creo que lo que queda para adelante es ver cómo se van a tomar estas solicitudes, porque el proceso de remoción implica que Armendariz tendrá ocho días para presentar sus descargos, que son acusaciones de sesgo ideológico, y por ejemplo lo que dice el diputado Andrés Yohuanet, que el fiscal Armendariz ha pasado más allá de lo que corresponde como fiscal, y él siente que los fiscales tienden que dedicarse a perseguir el delito y no a meterse en política. Bueno, yo creo que la política atraviesa un poco todo este embrollo judicial, partiendo porque los hechos ocurridos por los que se le persigue están relacionados políticamente a los hechos del estallido social, así que queda esperar la defensa que va a apuntar al Tribunal Constitucional para ver si se anula la investigación y se permite que Yáñez complete su mandato, como bien dijimos, una hazaña que sus predecesores a cargo de la Dirección General de Carabineros no lograron. Puesto número 2. El domingo Irán ejecutó un ataque de represalia contra Israel, calificado como necesario y proporcionado por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani. Este ataque responde a un presunto bombardeo israelí a un complejo diplomático iraní en Siria. Mientras tanto, Israel pospuso una ofensiva terrestre en Gaza tras el ataque iraní y el primer ministro Benjamin Netanyahu instó a la comunidad internacional a unirse contra la agresión iraní. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su compromiso con la seguridad israelí y la búsqueda del cese al fuego en Gaza. Por otro lado, jamás ha reducido significativamente el número de rehenes que está dispuesto a liberar en las negociaciones de alto al fuego, lo que indica una posible falta de interés en un acuerdo con su líder, Yaha Zingwar. Además, se han recuperado cuerpos alrededor de los hospitales en Gaza tras el retiro de las fuerzas israelíes. Entonces, Nasser Kanani dice, Irán no busca atención a la región, está comprometido con el derecho y las normas internacionales y siempre actuará para castigar a cualquier agresor con el fin de crear disuasión. Es complejo entender el escenario de Irán-Israel, sobre todo acá en Chile, que estamos a tantos kilómetros lejos, y entender cómo afecta... Bueno, tampoco es muy complejo, es civilización contra barbarie. Yo creo... Perdóname, ¿llegamos a la frana a Irán? No la va a pasar bien, ¿eh? Bueno, es verdad, pero hay complejidad, ¿qué son los chiitas, qué son los sunitas? ¿Por qué Irán-Israel ataca? No, no, y eso no excluye la irresponsabilidad de Netanyahu como líder de Israel en su pasada de rosca con el pueblo palestino. Bueno, tenemos para entender un poquito más a una leyista internacional, Felipe Ramírez, que ha estudiado estos eventos históricamente y sobre todo la zona del Medio Oriente, y nos gustaría entender, primero, Felipe, muy buenos días, explícanos un poco por qué ocurre el ataque y cómo se explica Irán. ¿Es efectivamente, como dice Nicolás Escopano, barbarie contra civilización? ¿O también hay otra lectura? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es un tema bien complejo, es difícil de traducirlo, digamos, en pocas frases. Entonces, el inédito ataque, digamos, de Irán en contra de Israel, que nosotros pudimos ver ahora en los últimos días, responde a una coyuntura bien específica, fundamentalmente al ataque que realiza Israel contra un consulado, un anexo del consulado iraní en Damasco, la capital Siria, en el contexto de su enfrentamiento con Hamas en la Franja de Gaza. Pero esto, digamos, tiene que ver con una rivalidad que se remonta, digamos, a el inicio del régimen de la República Islámica en 1979. Es desde ese punto que las relaciones entre Irán e Israel comienzan a, digamos, alejarse, a dañarse, porque el gobierno iraní, digamos, tomó una posición claramente a favor de la minoría palestina, digamos, dentro de Israel y también de los territorios ocupados, en contraposición a la postura de Israel, digamos, y fundamentalmente de Estados Unidos. Todos ustedes saben, digamos, el conflicto que se genera entre Estados Unidos e Irán inmediatamente después de la revolución. A partir de ello, digamos, Israel aparece ahí como el aliado más firme de Estados Unidos en la región. Yo no lo pondría como un enfrentamiento entre Barbera y civilización. Creo que los hechos en los últimos seis meses también... Hacen confundir quiénes son los civilizados, estoy de acuerdo, pero indudablemente el régimen iraní no es, digamos, bueno, y su estructura teocrática lo más parecido a una lógica de desarrollo para un montón de comunidades, en especial las mujeres en la actualidad. Eso es lo que uno indudablemente ve. Podría justificarse desde un punto de vista en relación a poder interpretar los comportamientos en vínculo a las religiones. Pero digamos que no es una religión que apele al progreso. A eso voy con esa diferencia. Yo creo que esa es una discusión, una discusión que se puede dar, pero que tiene un largo, digamos, trecho. O sea, hay aspectos que uno puede poner en tensión. Arabia Saudita es un firme aliado de Estados Unidos y las mujeres tienen muchísimo menos derechos que en Irán, donde pueden estudiar en la universidad, divorciarse, etc. Entonces ahí uno puede también entrar a la discusión, bueno, ¿cuáles son los criterios con los cuales uno realiza esa evaluación? Claro, los parámetros. Y ahí es donde quiero analizar. Hay una cosa que hay que recordar, porque esto también es de bloques. ¿Por qué Irán tiene un problema con Estados Unidos en didáctico? Bueno, el gobierno de Irán, a partir de la Revolución Islámica del año 79, se levanta con un deseo profundo de autonomía, de independencia, en un Medio Oriente en donde la presencia de Estados Unidos era muy fuerte y con una dinámica colonial muy patente. La relación entre Estados Unidos y el Shah, el régimen, la monarquía del Shah de Irán, era muy intensa. La relación entre los servicios secretos de Estados Unidos e Israel y de la dictadura, o sea, de la monarquía autoritaria del Shah, también eran muy íntimas esas relaciones. Entonces, cuando se desarrolla la revolución en el año 79, con distintos actores participando, digamos, había una presencia potente de sectores de izquierda, había otro sector ligado a sectores más radicales del islam chií. El sector contra el que se movilizan es la monarquía, pero también son sus principales aliados, sus soportes extranjeros, y en ello, digamos, se ubican Estados Unidos y se ubica también Israel. Y a partir de ese minuto, digamos, se genera esta rivalidad creciente. Estados Unidos pierde un aliado, un actor en el que podía confiar en el Medio Oriente, tomando en consideración que durante los años 80 estaba también, digamos, Siria, estaba la guerra civil en el Líbano. Entonces, había un contexto convulso en el que la pérdida de un aliado tan importante, el Irán, digamos, es un país en términos geopolíticos importante, se ubica en una posición estratégica para el control del petróleo, ubicado justo ahí en el Golfo Pérsico, etcétera. Claro que fue un golpe importante para el diseño a partir del cual se despegó a Estados Unidos y, por supuesto, invirtió importantes recursos para poder dar vuelta a esa situación. Y ahí es donde termina la relación. Acaba de suceder una noticia de último minuto, hace 10 atrás, donde hay en este instante un problema entre Portugal e Irán. Portugal ha llamado a consulta al embajador iraní tras la captura de un navío con bandera lusa. El gobierno luso, o sea, Portugal llama a consulta al embajador de Irán en Portugal para pedir máxima contención a Oriente Medio. La captura por parte de la Guardia Revolucionaria de un carguero de bandera portuguesa. ¿Vamos a ir viendo más situaciones en esa línea, aumentando la tensión en la zona, Felipe? Sí, mira, yo creo que efectivamente la captura de barcos, de cargueros, sobre todo en la zona, ha sido una práctica relativamente constante en los últimos años. Entre comillas, como una forma de evitar enfrentamientos directos. Es una forma de presión, sobre todo que ejerce Irán en contra de Estados Unidos, sus aliados, y en particular ahora mismo en el contexto de los enfrentamientos en Gaza, para realizar esta presión sobre los actores internacionales para que intervengan en la guerra. Es también una forma de presión por parte de Irán ante las sanciones económicas bajo las cuales están sujetos, sobre todo después de que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear que habían firmado con el anterior gobierno de Obama. Entonces, sí, yo creo que es una herramienta, digamos, que contraviene el derecho internacional, por supuesto, pero que nosotros podemos entender que ha sido utilizado como un recurso para evitar el enfrentamiento directo. Es lo mismo que están haciendo los hutíes, digamos, en Yemen, en contra de los barcos que tienen propiedad total o parcial en manos de empresarios o compañías israelíes. Felipe, en medio de toda esta conmoción regional, te queremos agradecer mucho el contacto y la conversación esta mañana en el ranking de noticias. Un abrazo. Esto muy bien, muchas gracias. 8.25, puesto número 1. En una reñida votación, Carol Cariola, del Partido Comunista, fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, marcando un hito al ser la primera comunista en ocupar este cargo. Con 76 votos, superó por la mínima diferencia Joana Pérez Olea, de Demócratas, quien obtuvo 75 votos. La elección se decidió sin necesidad de segunda vuelta, a pesar de que la mayoría absoluta requerida es de 78 votos. Dentro de todo esto, la nueva mesa directiva incluye a Gaspar Rivas. Sí, Gaspar Rivas como primer vicepresidente, y Erika Edo como segundo vicepresidente. Ambos con 76 votos. El resultado refleja un cambio significativo en la política chilena y cumple con el segundo intento de Cariola por liberar la Cámara luego del veto, tras retirar su candidatura en noviembre de 2022. 76 votos llevaron a cargo de Cariola a ser la presidenta y destacó el honor de la palabra empeñada y la caída de un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático, agregó, porque la soberanía popular implica que si el pueblo es capaz de votar y elegir a los comunistas para los cargos de representación popular para los que hemos sido electos, no tienen por qué existir vetos elitistas y antidemocráticos, reafirmando el compromiso con las instituciones y la democracia. En tanto, en el partido la gente hay desacuerdo con las votaciones y se posicionan, según ellos, como centro de oposición. Esto fue un tremendo triunfo para el oficialismo, pero tremendo, tremendo porque todos los pronósticos indicaban que se caía en los días previos que Giovanna Pérez, yo leí entrevistas en el Mercurio, vi artículos en la tercera, que daban de que había una unidad de la oposición para poner a esta diputada de demócratas que llegó con su familia hasta el hemiciclo, pensando en que un triunfo probable era posible. Pero a medida que avanzaba la jornada el día de ayer y también en la tarde-noche del domingo cuando habían zooms de última hora entre el PDG, que era el partido bisagra que iba a definir esta elección, a medida que avanzaba el día de ayer, desde la mañana, y Álvaro Lizal, de ministro secretario general de la presidencia, iba buscando los votos en una tripleta que formó junto a Carol Cariola, una tripleta, un... ¿cómo se dice cuando son cuatro personas? Un cuarteto. Un cuarteto de nos. Con el cuarteto obrero. Ahí quienes estaban buscando eran Cariola, Elizalde, Manu Cheri y Erika Edo, se dividieron la tarea de ir conversando con los diferentes diputados que estaban en duda y finalmente lograron, por apenas un voto, que Cariola se quedara con la testera. Eso también fue gracias no solo a que Gaspar Rivas dio su voto a favor de la diputada comunista, que por primera vez en toda la historia de Chile llega una militante a ese partido a la cabeza del hemiciclo, sino también porque hubo varios diputados que no votaron y uno de ellos es el diputado Ojeda, que venía en un vuelo desde la Araucanía y ese vuelo tuvo un retraso, según él cuenta, y no alcanzó a llegar. Lo que desató la furia, la ira de Jiménez Andón, que estaba recopilando los votos de parte de la oposición, también de la UDI, del mismo republicano, porque era diputado del Partido Republicano, pero se había salido. Entonces, pasaron muchas coincidencias, muchas cosas particulares que permitieron que pasara esto, que era lo que estaba en la parte del acuerdo inicial cuando comenzó esta legislatura, que era que le correspondía un periodo a Carol Cariola a fin del 2022, no se logró los acuerdos, se pateó una, se pateó otra vez, y en esta oportunidad finalmente se cumple lo que se había conversado y se había acordado, que era que el Partido Comunista le correspondía en algún momento de este periodo estar a cargo, y finalmente lo lograron. Para hacer el análisis, no vamos a seguir nosotros, porque tenemos a protagonistas de lo que fue esta votación, este debate, este pirquineo de votos, un sistema que muchos ya dicen que hay que cambiar el sistema político para no llegar a este modo de elegir presidentes de las cámaras. La oposición, a propósito de que perdió, ahora también se abre a la posibilidad, así que a la vuelta, a la vuelta, perdón, de los mensajes que tenemos todos los días en Radio La Clave, vamos a estar con importantes invitados, y una muy importante invitada que es Carol Cariola Oliva, la presidenta de la Cámara de Diputados, que va a estar conversando cómo fue esa jornada histórica para el Partido Comunista, donde finalmente logran la testera de la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo vamos a analizar a 8 y 30 minutos, estamos en vivo en Radio La Clave 92.9, Ranking de Noticias. Esos fueron los principales titulares del Ranking de Noticias. www.copano.news en La Clave. 92.9 Modo Conversación Es la entrevista en www.copano.news Por La Clave Fuen truco inesperado del oficialismo 76-75, contrató pronóstico en los días previos, pero a medida que avanzaba la jornada, se veía plausible que Carol Cariola, que también fungía a último minuto, cuando ya se veía que tenían los votos, fuera la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Para entender un poco qué pasó, ayer tenemos con nosotros al diputado de Convergencia Social del Distrito 10, Gonzalo Vinter. Gonzalo, diputado, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Sebastián, Francisca, Nicolás. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, acá, escuchándote. Oye, primero, ¿cómo fue este proceso para usted dentro del Congreso? Porque, por lo que se sabía y lo que los diarios decían, no se llegaba al número y que había un veto atávico que incluía que el Partido Comunista, también discursivamente, por derecha, nunca tuviera esa posición. Sí, efectivamente, pero eso tiene un antecedente previo que lo hace más interesante, que es que entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, todos los partidos que no son de derecha firmamos un acuerdo en donde establecimos quién iba a ser presidente, vicepresidente de la Cámara y quién iba a estar en qué comisión, todos los días, o sea, los 1.500 días que dura esta legislatura. La legislatura para que sepa la gente son los cuatro años que dura el periodo de un diputado. ¿Por qué eso es interesante? Porque, en el fondo, igual, todos estos triunfos y toda la incertidumbre, inclusive cuando nos va bien y que nosotros estamos muy contentos, están sostenidos sobre algo que es muy vergonzoso, que es que un montón de personas firmaron un documento y luego, sin motivo, dicen, mira, no lo voy a cumplir. Ahora, ¿qué otra cosa hay que observar antes de entrar a los entretenciones de ayer? Es decir, que en el Congreso hay personas que están definitivamente en la oposición, que son partidos de derecha, que son república, 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 república y la UDI, y personas que están definitivamente en el oficialismo, pero entre medio de ambos hay partidos y personas, muchas independientes, que no son ni de oficialismo ni de la derecha, y que en el fondo siempre están en incertidumbre en torno a cómo van a actuar y que ellos son, de alguna forma, si esta legislatura fuera una película, ellos son los que terminan cobrando el mayor protagonismo, justamente porque son personajes que no se sabe hacia dónde se van a inclinar en ningún proyecto. Ahora, lo que es vergonzoso de aquello es que todas estas personas firmaron un acuerdo. ¿Qué pasa? Que los partidos que firmaron ese acuerdo también han ido mutando. La democracia cristiana cuando firmó este acuerdo tenía 14 diputados y ahora tiene 7. La mitad de sus diputados son ahora demócratas. Demócratas es de oposición, pero los de demócratas eran parte de la democracia cristiana cuando la democracia cristiana firmó el acuerdo. Por lo tanto, igual obtuvieron los beneficios que este acuerdo le entrega a quienes lo firman. O el mismo partido de la gente que cuando firma este acuerdo tenía 9 diputados y en la repartición que hace el acuerdo se le entrega lo que merece a alguien que pone 9. Imaginémonos que están en un asado y cada uno obtiene el acuerdo a la cuota que puso. El partido de la gente pone 9 y luego el partido de la gente dice ¿sabe qué? Se me fueron 8 de los 9. Pero yo creo que me respeten todo lo que el acuerdo dice que le corresponde al partido de la gente. Y eso es lo que ha hecho todo esto tan conflictivo. Y lo último es decir que cuando dicen los partidos que estaban en la duda no vamos a apoyar jamás a una comunista en la Cámara de Diputados eso es súper interesante porque que iba a haber un comunista en la Cámara de Diputados es algo que estaba en la presidencia que estaba total, absoluta y concretamente explícito con nombre en el momento en que ellos firmaron el acuerdo. Entonces, en diciembre del 2022 les parecía razonable que un comunista presidiera la Cámara de Diputados y hoy día les parece algo, no sé, inaceptable. Y ahí hay que preguntarse ¿qué pasó entre febrero del 2022 y ahora que vuelve aquello inaceptable? Bueno, pasaron muchas cosas. Una para mí es que la derecha ha tomado una posición de bloqueo respecto a la administración actual que en realidad en realidad lo preocupante es que pone en juego a la gente y eso tiene que ver con con todo lo que hay que hacer en reforma para la sociedad. Pero no me refería a la derecha me refería a los que están al medio ¿ya? Para ser claro. Bueno, espera, espera, espera. Una cosa es que estén al medio otra cosa es que se infracen. Sí, sí, es que mi punto era una persona que firma un documento que dice en tal día Carlos Cariola va a ser presidente de la Cámara y un año después dice no, hoy en día me parece que el comunismo es una ideología criminal y bla, 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 bla pero amigo, no te lo parecía el 2022 o sea, ¿qué pasó entre medio? Bueno, también hay una sociedad que se ha polarizado a un punto en que no se dialoga y que parece ser que incluso tiene esas banderas del pasado para poder ponerla en un presente que no es. Ahora, Muy de acuerdo. Ojo, porque hay que pensar estas cosas porque el problema no es ahora, el problema es que después de vuelta le llega la factura a lo mismo y ahí es donde también tienen que mostrar madurez quienes están hoy en la administración a futuro si es que pasan a hacer oposición es un asunto pendiente y digamos que la oposición tiene una expertisa en equivocarse y dispararse los pies también la administración actual pero digamos que siempre no se puede sorprender en esta majamama de errores para ver quién tiene la próxima administración del Estado y también el poder que creo que es lo que hoy carece la administración y ahí es donde hay una conversación pendiente que es cómo poder empezar a sanear el tono porque están todos pasados de rosca tú cómo ves eso porque también hay gente o sea yo veo por ejemplo veo diputados como Bobadilla Bobodilla que ponen una cantidad de mentiras o sea hay una disposición para falsear lo hecho por otro lado también pop por izquierda icónicos como Bobodilla tampoco ayudan en redes sociales entonces creo que al final icónico digamos hay un problema ahí de tono de diálogo ¿se está hablando de eso en el Congreso? sí sí a ver yo quiero separar dos cosas para para poder hacerme cargo de la pregunta que es fundamental pero antes de eso un pequeño disclaimer le dicen ahora no tengo idea de lo que significa pero lo copio porque veo que es una advertencia que los jóvenes lo usan no sé lo que significa pero lo voy a ocupar no solo decirle a los auditores que no estén que hayan escuchado esto de que el Partido Comunista no es democrático etcétera ser muy claro la historia de Chile es un elemento fundamental para interpretar la realidad y en la historia de Chile el Partido Comunista es el único partido de larga data que ha estado siempre por la vía democrática para resolver absolutamente todos nuestros problemas tanto así que no hay partido que haya puesto más veces el cuerpo y la vida de sus militantes en defensa de la democracia y tanto así que le costó durante mediados del siglo XX la enemistad ve todos los partidos comunistas de América porque el Partido Comunista de Chile era un radical de la democracia a diferencia de otros que se tentaron con vía guiabarista Sí, no lo que pasa es que hay que hacer siempre acá hay que hacer una eterna aclaración para salir de la ignorancia el Partido Comunista de Chile no es el mismo Partido Comunista de otros lugares y la actitud tiene una historia propia algunos algunos más críticos más fríos dicen es un Partido Comunista pero cristiano lo cual algunos consideran una contradicción pero esas son cosas que se tienen que hablar con la gente del Partido Comunista acá no hay ninguno en la mesa pero creo que es importante hacerlo porque la marca hay un tema tal como tú decías el término disclaimer aquí hay un tema de branding estamos a la 8.42 conversando con Gonzalo Vinter volviendo al tema vuelvo a la pregunta ¿están haciéndose cargo de la conversación? Ya yo creo que que hay que separar dos cosas la incapacidad de la política de mirar el futuro que yo creo que es un tema muy complejo si es bueno que la gente sepa que en el Congreso votamos 7, 8 leyes al día de las cuales el 90% salen por unanimidad lo que pasa es que lo interesante de contar como enseñan en el colegio son aquellas historias donde hay un protagonista antagonista un conflicto y un desenlace porque si no la historia no son interesantes de ser narradas y no captan la atención de la gente por eso lo que se sabe del Congreso es la parte conflictiva pero no es la única yo creo que ahí hay que saber dos cosas uno la necesidad de que la política no solo el Congreso la política vea el futuro de hecho yo le he propuesto al gobierno y ha mirado con buenos ojos que además del comité pro crecimiento económico tiene que haber un comité que tiene el comité pro crecimiento económico debe resolver los problemas económicos de hoy día ¿no? la urgencia yo he propuesto que hagan uno que se dedique exclusivamente a velar por la riqueza de Chile en 30 años más que haga una estrategia que diga mira si Chile quiere ser rico vamos a ser ricos por estos motivos analizando cómo está el mundo cómo está China cómo está India cómo está el precio del cobre cómo está el litio cómo está la producción de batería cómo está el ecoturismo etcétera es decir Chile va a ser rico por estos motivos y si queremos ser ricos por estos motivos hoy día deberíamos poner alto impuesto en esto bajo impuesto en esto subsidiar tal carrera construir camino en tal parte etcétera y yo estoy seguro que en esa discusión la de 30 años más en donde no están involucrados quién va a salir concejal pasado mañana habría más acuerdo habría más acuerdo de lo que hay hoy día pero hay una responsabilidad ahí y tengo que cerrar Gonzalo y agradecido por este contacto pero ahí también hay una responsabilidad por parte del oficialismo hoy y desarrollar puente es urgente la conversación parece ser de que ojo o por lo menos darle a la ciudadanía la sensación de que hay intentos permanentes porque también la construcción por parte de los medios de comunicación es que son cerrados de lado a lado yo no creo eso pero es importante aclararlo gracias Gonzalo Gonzalo www.copano.news en la clave suscríbete al newsletter modo conversación es la entrevista en www.copano.news por la clave oye como que lo manda tal carajo no quise pero él cortó ¿no? si se enojó no cortó se cortó me asusté yo dije como chavo Gonzalo tienes que madurar como eso sonó un poco no Gonzalo muy buena onda y muy abierto si si que ahí siempre muy amable y agradecido de la conversación pero no se cortó y muy interesante no se enojó no no si pero esta jornada que insisto fue histórica para un partido político que nunca antes había estado en este cargo fue una jornada maratónica donde los votos estaba el conteo yo creo que a mediados de tipo 14 horas 15 ya estaban dándose cuenta que había posibilidad y es como esa hora también un poquito antes la persona la protagonista me puede corregir que se unge a la hoy Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile Carol Cariola para que compitiera por el lado del oficialismo contra Joana Pérez que finalmente la derrota por 76 votos contra 75 para entender cómo fue esa jornada tenemos a la flamante nueva flamante nueva Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile Carol Cariola Oliva muy buenos días diputada hola buenos días gusto de saludarlos Nico Fran y Seba y Seba hola Seba que tal mucho gusto Carol en este momento si uno mira los trending topics dice tendencias Carol Cariola y abajo dice tendencias sobre felicitaciones hay un tema de un proceso que tú la primera vez viviste trunco para que se cumpliera la promesa el acuerdo perdón y ahora llegas a la al primer puesto de la tetera y allí es donde ayer te vi con Mónica Rincón en CNN con una cara de circunstancia Mónica Rincón que ya yo decía quiero la mitad de la pantalla mirar a Cariola porque es como medio acting pero ahí es donde hay una conversación por supuesto a propósito de lo que hablamos con Vinter sobre las credenciales del Partido Humanista y los temores que nacen porque ahora se van a construir narrativas tú eres consciente de eso como en el sentido de 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 la histórica posición que adquiriste a propósito de y de y de lo que va a pasar de acá en adelante porque puedes transformarte en el chivo expiatorio de los procesos de las conversaciones como decir los bloques de ahí a que diga los bloqueos que pueden llegar a pasar con respecto al tono que han tomado las derechas y ultraderechas con respecto al PC en el último tiempo poco justa justa eso una conversación abierta ¿cuál es tu lectura? Sí, bueno primero darle las gracias aprovechar este espacio a todos y todas quienes nos han enviado cariños saludos felicitaciones desde ayer hasta hoy claramente aquí hay varias cosas que ocurren ¿no? con esta con esta elección primero de alguna u otra manera y yo lo mencionaba ayer se rompe un veto un veto de exclusión que había tenido el partido comunista desde alguno de sus militantes para jugar un rol dentro de la testera de la cámara encabezando cierto uno de los poderes del estado en este caso es la cámara diputado diputada y creo que eso es un elemento no menor que hemos destacado y que nos parece relevante seguir poniendo sobre la mesa porque no es menor que después de tantos años después de tantas excusas frente al cumplimiento o más bien un cumplimiento en algún momento de los acuerdos finalmente esto se haya logrado el día de ayer creo que eso para nosotros por lo menos tiene un valor significativo sin embargo yo también quiero mencionar Nicolás que para nosotros y yo lo tengo muy claro cuando asumimos un rol institucional que representa más allá del partido comunista más allá de nuestro bloque oficialista incluso tenemos que asumir la responsabilidad a la altura del cargo o sea nosotros yo por lo menos así lo manifesté también ayer en la conversación con Mónica y con otras entrevistas también a mí me parece que en esto es muy importante resguardar el rol institucional que tiene la responsabilidad de presidir ya sea el Senado como la Cámara de Diputados porque hay una tarea en este espacio no porque uno vaya a dejar de hacer lo que piensa ni de decir lo que cree ni de defender posturas respecto de ni de votar como yo sigo manteniendo mi voto como diputada representante electa cierto por el distrito 9 en la región pero sin embargo respecto de la vocería pública respecto del rol de incluir a todos los sectores de dar garantía a la diversidad política del Congreso Nacional al menos eso para nosotros va a ser un elemento central en nuestra gestión y yo espero en eso por lo menos contar con la disposición y la colaboración no solo del oficialismo sino que también de la oposición y les hemos hecho un llamado a trabajar de conjunto para priorizar las necesidades de las personas para poner la agenda sobre la mesa no solo del gobierno respecto de la agenda legislativa sino que también las iniciativas parlamentarias que beneficien a los chilenos y chilenas así que yo por lo menos no tengo mayor preocupación creo que sin duda van a haber intencionalidades de querer fustigar amenazar generar controversia amenazar con censuras y cosas por ese estilo pero yo también quiero volver a ponerme en la posición de que y hacer un llamado a que mejor ocupemos toda esa energía en construir en legislar en trabajar para Chile porque por lo menos mi posición está en esa dirección y asumo con esa responsabilidad este jargonón una pregunta para mis plazas de Samos que es un ejercicio que hacemos acá muchas veces con los entrevistas ¿qué hace la presidencia de la Cámara? ¿cuál es su poder dentro de la conversación? bueno es uno de los tres poderes del Estado que claramente es importante para que la ciudadanía lo sepa es un poder autónomo junto con el Senado en una condición bicameral asumimos una tarea de representación por tanto de esa institucionalidad la presidencia de la Cámara también se hace cargo administrativamente de la corporación en este caso Cámara diputado-diputada de en conjunto con las vicepresidencias se ven los procesos de licitación que hace el Congreso Nacional en este caso la Cámara entrega una cuenta pública una vez al año que corresponde en el mes de junio hace la conducción de todas las sesiones conduce también el comité la reunión de comités que son la representación de todos los comités del Congreso cada bancada cada sector político tiene como representación uno o dos comités por partido dependiendo del número de diputados o diputadas que tengan y se reúnen una vez a la semana para poder concordar la tabla de la semana siguiente es decir definir qué proyectos se van a discutir qué proyectos se van a poner en tabla cuántos minutos se van a hablar por parlamentario dependiendo de la urgencia que tiene el gobierno se coordina con el poder ejecutivo también bueno son varias tareas ¿no? hacer vínculo con la comunidad también es la representación del poder del Estado con otros poderes del Estado de hecho tenemos que tener reuniones protocolares con distintas embajadas con distintos espacios institucionales del país con qué sé yo bueno la presidencia de la república partiendo por eso ¿no? estamos preparando ya el espacio de reunión protocolar con ellos también con las express y bueno y así una serie de otras tareas de lo cotidiano respecto de la representación de esta institución estamos conversando con Carol Cariola diputada del Partido Comunista del Distrito 9 y actualmente la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile diputada en la negociación de ayer para que finalmente el oficialismo lograra un triunfo fue ardua y parte importante del motivo porque se logra es por un voto clave que el de Gaspar Rivas que es el vice el primer vicepresidente de este periodo y que manifestó ayer en un punto de prensa en el cual usted estaba también junto a Erika Edo que era el segundo vicepresidente de que Franco Parisi le dice que bueno saber que se vendió al Partido Comunista y en esa línea quiero preguntarle a propósito de lo que usted ha dicho que el diálogo con la oposición y con los sectores de centro también apoyar mantener un acuerdo o votar a favor de alguien en función de alguien usted lo considera venderse o no venderse algo y también en esa línea cómo hacer su relación con el primer vicepresidente Gaspar Rivas que dio su apoyo cuando un partido estaba quebrado y quería votar por Joana Pérez que era la candidata a la oposición y finalmente este diputado Gaspar Rivas se canta por apoyar la propuesta del oficialismo Sí Mire, a ver yo entiendo que de los dos diputados que de alguna u otra manera tuvieron que tomar esa decisión votaron uno por Joana Pérez el otro por la lista oficialista pero lo importante en esto Nicolás yo creo que tiene que ver con un elemento previo y que es importante tener en consideración este acuerdo administrativo no parte ahora partió el 2022 o sea, es decir iniciado este periodo legislativo parte el acuerdo administrativo con distintas fuerzas políticas dentro de las cuales estaba el partido de la gente y ese acuerdo administrativo contempló la distribución de comisiones cupos en comisiones presidencias de comisiones de hecho quiero recordar por ejemplo que el diputado para arriba fue presidente de la comisión de educación sin el más lejos producto del acuerdo administrativo como así otras personas han jugado distintos roles han integrado distintas comisiones a propósito de este acuerdo administrativo que incorporaba también a la democracia cristiana y que el año pasado incorporó a el partido demócrata y que de puño y letra de todos los sectores nosotros firmamos este acuerdo con distintas modificaciones que se fueron dando en el camino hasta llegar al día de hoy por lo tanto lo que hizo el diputado Rivas fue respetar la palabra empeñada y yo creo que eso es muy importante y es muy valioso en este momento sobre todo porque cuando el valor de la palabra de la firma de los acuerdos muchas veces es tan volátil que haya parlamentarios dispuestos a respetar los compromisos a respetar los acuerdos a mí me parece que es muy importante la seguir en la democracia la seguir en el país y nosotros tuvimos dentro del acuerdo también había un elemento que era fundamental que es que la representación particular de las fuerzas políticas que iban a ocupar cada uno de las responsabilidades es decir la democracia cristiana el PDG y en este caso también el partido comunista íbamos a tener autonomía para poder definir quiénes nos iban a representar y yo entiendo que el partido de la gente lo que hizo fue una asamblea donde ellos dejaron libertad de acción en el marco de esta votación en particular y bueno finalmente el diputado Rivas optó por respetar el acuerdo que fue lo que él dijo ayer de ninguna manera esto se trata de venderse a un sector o a otro yo creo que esas descalificaciones no son buenas no le hacen bien a la política solo empañan un actuar que a mí me parece que al contrario es valorable cumplir la palabra por lo menos para mí es un valor en política y creo que es muy importante nosotros lo hemos hecho como bancada el PC durante todos estos procesos lo hemos hecho en todo momento hemos puesto a disposición incluso acciones de postergar el rol que nos tocaban yo tú lo recordabas recién el año pasado nos tocaba antes pasado también nos tocaba nosotros decidimos cambiarlo luego nuevamente también hubo algunas dificultades también decidimos cambiarlo y hoy día bueno finalmente tocó nuestro turno y afortunadamente fue respetado por la mayoría de los miembros de este acuerdo y me parece que eso es muy importante reivindicarlo como tal así que yo creo que esa polémica que se ha intentado construir no tiene mucho sentido sobre todo por cómo se han dado los hechos hasta ahora claro que luego es la protagonista de la noticia de la mañana en esta jornada en Radio La Clave muchas gracias Carol muchas gracias a ustedes que estén muy bien y nuevamente muchas gracias a todos y todas quienes nos han hecho llegar su saludo esperamos estar a la altura de esta responsabilidad de representar a una de las instituciones importantes del Estado de Chile así que muchas gracias nuevamente por darnos este espacio para poder también educar y contar de qué se trata esta tarea gracias Nicolás gracias Fran gracias Seba www.copano.news en La Clave nos vamos chao no cuídense mucho sigan con Clave Morse buenos días